Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Hasta la Cocina. Hoy vamos a hacer unas ricas chucherías deliciosas. No se me mueva e iniciamos Hasta la Cocina. Los ingredientes que vas a necesitar para hacer esta receta son churritos, pepino, chamoy, limón, sal, gomitas de tu preferencia, chile en polvo, salsa, zanahoria, cacahuate, paleta de chile a tu gusto y pepino, sandía. Manos a la obra e iniciamos Hasta la Cocina. Hey mi gente bonita, qué placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por vernos. Y el día de hoy, échele ojo, póngase a apuntar los ingredientes porque este día vamos a hacer unas ricas botanas para que la puedan compartir con su familia, a los niños les encanta y en un partidito de fútbol que estén viendo ahí a gustito la pueden hacer o incluso pueden hacer un negocio con esto. Yo tengo un local que se llama Las Chucherías de Luisa y también manejamos este tipo de chucherías en su evento. Vamos a hacer una sandía que la pueden poner de centro de mesa y vamos a hacer unas cacahuatadas que les va a encantar. Así que este programa es especial, muy rico y se le va a hacer agua a la boca. Iniciamos con lo que es, voy a quitar este aquí, el pepino. Vamos a primero, pues como quien dice, a picar todo y de ahí vamos a empezar pues a mezclar, ¿no? Aquí tenemos el pepino, ya está totalmente lavadito, desinfectado. Vamos a cortar pues para que se vea más bonito una tira así, una tira no y para que se vea como decorativo, ¿no? Así lo vamos a dejar para que luzca más, como les comento, este va a quedar fabuloso. Vamos a hacer unos tres cortecitos a nuestro pepino, así como lo pueden ver ustedes. Lo que queremos aquí es sacar, se llaman pepinos locos también, de esta forma, pero los pepinos locos los vamos a poner también en la sandía. Ustedes pueden poner una charolita de pepinos y ya le ponen que el cacahuate, que el churrito, que el rielito. Aquí lo que estamos haciendo es sacar la semilla pues para que agarre buen cacahuate o buen churrito, no, aquí lo estamos quitando, le vamos a dejar un poquito, no tan adentro, si se alcanza a ver qué cámara estoy, ahí no vamos a cortar hacia abajo todo porque si no se va a salir todo lo que el churrito o el cacahuate vaya a llevar, ¿no? Entonces, nada más como quien dice es hasta la mitad, por encimita, sacamos la semillita y dejamos ahí tapadito pues para que podamos manejar bien nuestro pepino. Ahí está, yo lo voy a ir poniendo aquí. Nuestro siguiente paso, traigo un cuartito de jícama, este nos va a servir pues más que nada para la cacahuate, la vamos a partir en trozo pequeño, grande, como ustedes quieran hacerlo, mucha gente lo parte en tiritas, yo lo voy a partir como que en cuadritos para que puedan disfrutar ahí bien sus niños, sus invitados de la fiesta o incluso como les comento, hay muchos locales, hay muchos lugares donde venden este tipo de cacahuate de cacahuate, de churritos locos, de pepinos locos, la sandía y también pues ya le puedes agregar lo que es el elote, el cevichito de sierra, lo que ustedes tengan ahí en casita, ¿no? En casita y pues si ya quiere poner un negocio, esta es la receta, yo lo que voy a hacer aquí, voy a poner una zanahoria nomás con una nada más para que salga la cacahuatada, como les comento la pueden cortar en tirita o algo, yo la voy a rayar, mire, hasta se me hace agua a la boca, ahorita que pongamos el cacahuate, el churro y el rielito y todo lo que traemos, ¿no? Voy a cortar la puntita y vamos a rayar la zanahoria. No quise hacer nada ahorita pues para que no se pierda de nada usted ahí en casita y pueda disfrutar en familia, que ahorita ya están de vacaciones los niños, este que se van a la playita, se van a las piscinas, esta es una excelente opción de dar de botana, de compartir, una película también, este en su sala de cine, su aire acondicionado, bueno, pues ¿qué anda haciendo, no? Ahí está, ya tenemos aquí la zanahoria, ando quitando el exceso acá, vamos a ponerla en este recipiente, de una vez, ya quedó, eso es lo que vamos a manejar el día de hoy de frutita, ¿no? Bueno, la sandía, la que tenemos por acá, me trajeron una mitad de sandía, bastante grandecita, también lo puede hacer con la fruta, la piña e incluso he visto que hasta con el melón, ahí voy con la sandillota, miren, aquí está. Yo lo que hice, corté nada más esta parte de acá para que la sandía no se mueva y que cuando esté en el plato no se testería porque haz de cuenta que le vamos a echar muchas cositas, ¿sí se alcanza a ver, muchachos? Que corté esta parte de acá para que, miren, no se mueva la sandía. Voy a pasar nuestro recipiente acá y ahora sí empezamos con la magia, ¿no? Yo voy a poner nuestro cuchillo de manera horizontal y después de manera vertical, ¿no? Para que ya salgan los trocitos, miren, ay papá, de sandía, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer con la ayuda de nuestra cuchara, miren, vamos a ir pasando con cuidadito nuestra sandía, está bien jugosa, se lució el productor el día de hoy, está muy buena, ahí están los trozos, está muy, 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 muy roja, muy bonita, la verdad que es que es la temporada de la sandía, ¿verdad, muchachos? Entonces es una excelente botana, una excelente chuchería y sobre todo, pues la verdad que es saludable, ¿no? Porque estamos manejando lo que es mucha fruta, miren, ahí está nuestra primer capita, ya salió, lo que vamos a hacer otra vez con la ayuda de nuestro cuchillo, ahora más a fondo, tratando de llevar la misma línea horizontal y vertical para que pueda salir la otra parte de la sandía, ¿no? Ojo con esto, a la sandía también se le deja como que una pequeña parte, pues para que no se salga todo lo que se le va a poner de churrito, de cacahuate, de rielito, ¿no? Ahí está, estamos cortando, yo aquí le ando metiendo la cuchara, pues para que no quede nada de sandía y podamos disfrutarla y saborearla ahí en casita, ¿no? Ahí está, ahí va la cosa, ya estamos quitando todo, ya llevamos más de la mitad, estamos introduciendo aquí en este recipiente, ya la vamos a dejar hasta ahí, a la mitad, un poquito menos, la voy a reservar aquí un poquito y mientras, con la misma fruta que tenemos aquí, vamos a echar algunos 50 gramitos de churrito, del que pueden ver, sí, sí están acá viendo todo, ¿verdad? Este churrito lo compran en cualquier dulcería, en cualquier tienda de autoservicio, vamos a poner unas dos cucharadas de cacahuate, este es cacahuate natural, aquí me trajeron cacahuate con chilito, vamos a poner otras tres cucharadas, dos, tres, vamos. Vamos a poner salsa en polvo, de una vez, para que agarre saborcito la cosa, bien líquida la salsa, está muy buena, ay, chile en polvo, ahorita ahí voy, es que esta es la líquida y voltea a verla en polvo acá, Zaira, ay, eso, mija, qué bueno que llegó el Diego que anda al 100. ¡Ea! ¡Ea! Miren, chile en polvo, ahí va, miren, vámonos, ahora sí, salsa líquida y chile en polvo. Ahí está la cosa y lo que vamos a hacer es agregar el jugo de un limón, para que agarre el saborcito a todo lo que da. Aquí está el limóncito, miren, está jugoso el limón, con uno va a ser más que suficiente y lo vamos a agarrar para la otra botana. Aquí nada más va a faltar lo que es, ¿verdad que está bien jugoso? Va a faltar un toque de chamoy, que este chamoy parece, está bueno, está bueno, está líquido pero parece engrudito, que ahí está, iren, ahí va, vamos a proceder a revolver estos ingredientes aquí, ya casi está lista la botana, miren, ahí va la cosa, voy a agregar un toquecito de sal, una pizca para que agarre saborcito también. Ahí está, ya están revueltos aquí todo el cacahuate, el churrito, el chamoy, el chile y lo que vamos a hacer, nuestro siguiente pasito ahora sí es, pues pasarlo a la sandía, ¿no? Ahí va la cosa. Poco a poquito vamos a ir pasando esta botanita para acá en la misma sandía para que se vea bien, aquí lo ando acomodando porque como ya pusimos que churrito, que cacahuate, pues ya es un poquito más, ¿no? Ahí está, huele muy bien. Miren, ay papá, ya estoy, ya estoy desconcentrada desde el primer momento a mí esto me, la verdad que las chucherías es lo que más, más me gusta. ¡Ay papá! Ahí está, miren, vamos a reservar aquí y ahora sí vamos a proceder a decorar. Vamos a agarrar nuestros pepinos, unos dos de los que hicimos ya para decorar, agarramos el chilito en polvo, agarramos la salsita por acá, que no nos quede lejos. ¿Sí se alcanza a ver ahí muchachos todo? No, pero bueno. No, pero bueno. Miren, lo que vamos a hacer es agarrar nuestro pepino y lo vamos a poner en la salsa y luego ahí en nuestro chilito en polvo. Lo vamos a poner aquí en nuestra sandía, arriba, otra vez ahí va, agarramos la salsita y luego el chile en polvo. La vamos a poner de este lado para que se vea bonito y todo. Y aquí ya esto es opcional, aquí traigo gomitas, vamos a poner, la tengo volteando a mi lado ahorita, se las voy a poner ahí a ustedes, le vamos a poner gomitas de diferentes sabores, colores, ay esto está riquísimo, muy bueno y es una excelente opción. A los niños les encanta este tipo de gomitas, ya pudieron ver ustedes aquí. Vamos a poner paletas de chile, de la que usted tenga ahí en casita, estas a mí me encantan. Voy a poner estos tamarindos, mire, ay papá, estos chilitos. Voy a ir volteando para que vayan viendo, ahí se alcanza a ver bien, ¿verdad? Esta paleta es mi preferida porque adentro trae chilito también. Ya no hay a dónde poner. Voy a poner más de estos. Miren, vean, bien surtido, bien rico. Estos como serpentina las vamos a poner aquí también, que se vea decorada, que se vea rica, que no le quede huella, que no diga, no, ahí va, estamos ahorita decorando, que esto es lo que más llama la atención. Tengo gomitas de otro tipo, que le llaman de lombriz. Ahí están, miren, qué bonitas están. Vamos a agarrar unas dos más, que se vea bien, bien surtidota esta sandía. Gomitas de pingüino, que tienen como que un sabor diferente. Ahí está, estamos rellenándola. Vamos, por último, pues a agregar un poquitito más de lo que es el chile en polvo. Voy a agregar aquí, un poquito porque es bendito. Miren, ay papá. Esto huele muy bien, pura frutita. Vamos a agregar salsa también, que bien rellenadita y todo. Vámonos. Y vamos a agregar el jugo de un limón aquí a nuestra preparación. Vámonos con el limón. Yo creo que medio, medio, lo voy a dejar con medio limón. Medio limoncito está súper bien. Súper, súper bien. Yo voy a poner un platito aquí para no ponerlo ahí como que la sandía solita. Miren, vean esta sabrosura, vean esta ricura. Lo voy a poner de este lado. Ay, Dios mío, no la puedo ni cargar, plebes. ¿Alguien que me ocupa un hombre? Para hablarle. Ay, no se me vaya a caer. No, vayan a qué. Está bien pesada. Pónganla en la mesa. Ahí está, iren. Ahí va. Claro que pude, ahí solita, iren, iren. No sé si quieren que le vaya dando vueltas. ¿Qué onda? Miren, ahí va, iren. Ahí está con su churrito, su cacahuate, su rielito. Así de fácil y de sencillo es. Miren, ahí les va. Este tipo de fruta, ya vieron todo lo que hay con chamoy, con churrito, con cacahuate, con rielito. Lo pueden hacer también con la piña. Se hace lo mismo, nada más que en lugar de ser fruta de sandía, pues es de piña o de melón. Y se decora igual, con paletas, con gomitas, con todo. Ahorita, regresando, vamos a un corte comercial y vamos a hacer una cacahuate. Con frutita, con jícama, con zanahoria. Pero mientras aquí ya terminamos de hacer la sandía loca. Les voy a dar otra vueltecita. Vean cómo está de rica, de sabrosa. Y pues ahí está. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí a su programa de Hasta la Posita. Gente hermosa, ya estamos de vuelta. Aquí andamos haciendo una rica cacahuatada. Lo que pusimos es cacahuate y churro, nada más. Agregamos una cucharadita de salsa, una cucharadita de chamoy. Y pues recomendándole que nos contrate para sus eventos. Hacemos todo este tipo de cosas, llevamos una barrita de snack con toda la fruta, chamoy, chile. Al 6692-490726. También manejamos taquizas, banquetes, hot dog, de todo, de todo. Aquí andamos, les pusimos la zanahoria y la jícama. Vamos a ponerle lo que es un limoncito. Ya estamos terminando nuestra cacahuatada. Ya si usted quiere agregarle salsas negras, le puede agregar lo que es... En las... ¿Cómo le puedo llamar? Salsa de tomate. Muchachones guapos. Que no puedo decir marcas. No puedo decir... Mire, aquí un taruguito. Ay, no puedo decir tanta cosa. Otra paletita. Ahí va quedando. Voy a agregar un poquitito de sal que agarre. Esta que está bien bonita, la serpentina, también a todo lo que da. Miren, qué sabrosura. Vamos a poner unas gomitas de lombrices también. Y yo estoy segura que les va a encantar a sus hijos. Una excelente chuchería, una excelente botana. Miren. Ay, papá. Esto está delicioso. Yo aquí sigo echándole un poquitito más de chile. Y vean qué bonita. La dejo aquí. Ah, que la... Ahí está. Miren, ahí en casita. Ya está la cacahuatada. Ya está la sandía. La verdad que es un excelente negocio. Si usted quiere poner ahí en casita un negocio, este programa es el ideal. Nomás haga aquí un cevichito. Aquí es más atrás en el ceviche de sierra. Ponga a coser también unos elotes. Y pues ya el complemento de las cacahuatadas, las sandías. Hasta precio puedo dar. Yo la verdad las sandías así preparadas las doy en 105 pesos. Son una maravilla. ¿Cuánto? 105 pesos. ¡Qué maravilloso! ¡Comprenme ya! Entonces, pueden hacer pedidos a domicilio. Hay gente que me las manda hacer de 10, 12. Y si usted las quiere hacer, aquí está la receta secreta. Solo aquí en su programa de Hasta la Cocina. Nos vamos, nos fuimos. Les mando besos, abrazos y los quiero mucho. Hasta la próxima. ¡Gracias!